¿Vale? ¿Vale? Nacho va a jugar a Randall, nuestro pícaro apuñalador tremendo pirata. Mae va a jugar a Sunia, la paladina menos paladina de la historia. ¡Fer! Hola, ¿qué tal? Ahí arriba Fer, que va a jugar a Jael, el investigador, que va a investigar movidas. A ver qué le sale ahí. Aquí, al lado mío, está JJ con Jack Dillac, el bardo hechicero Tifling con una guitarrita. No sé qué llevará, pero Dios nos salve lo que lleve. Yo vengo a seducir, digo, a tocar el violín. Perfecto. Seducieron una mansión encantada. Nada va a salir mal, amigos. Y aquí, a mi otro lado, está Edu jugando a Snark. Hola, buenas tardes. El goblin cazador. Pues vamos a jugar Malevolence, la partida de la mansión encantada. Y si estamos todos en orden, pues vamos a darle caña. ¿Sí? ¿Todo el mundo en orden? Pues... Entra música. En la primera escena, vamos a ver a Snark, agazapado en el bosque, donde lleva varios días escondido tras huir de su tribu. Y la he liado con la cámara, vale. Donde lleva varios días escondido tras huir de su tribu por hechos que no entro a revelar. Escondido en el bosque, empieza a oír pasos de alguien que llega. Está andando por el camino que lleva hasta la antigua aldea de Crooked Cove. Una aldea que Snark ha visto está completamente abandonada y nadie debería ir. ¿Quién es el primer aventurero que ve Snark llegar? Pues yo diría que veo... Veo un... Una criatura humanoide, alta, de color azul. Y lleva algo colgado a la espalda. Eso parece que es un Tifling. No sé si había visto alguna vez un Tifling. No son muy comunes en las tierras de los goblins. Diría que no. En ese caso vemos a Jack avanzando por el medio del bosque. Algo perdido, supongo. ¿Cómo estás, Jack? La verdad es que va mirando un boceto que ha hecho él mismo. Con unas indicaciones que le han dado en el último vuelo en el que casi lo echan tirándole cubadas de excrementos y demás. Ya que no... Como había comentado, no agradan mucho los Tifling. Y... Entre... Entre mirar un árbol y mirar otro... ¿Y por dónde coño tengo que ir yo ahora? Snark, parece un gran cliente para tus servicios de guía. Estás muteado. Perdón, es que no he controlado aún el botón del micro. Es lo que tiene. ¡Hola! ¡Se te ve perdido! Jack se va a girar. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Abajo! ¡Anda! ¿Qué quieres, niño? ¿Qué se te ha perdido? No, soy un niño. Soy un goblin. ¡Ah! Un goblin. Vale, vale. ¿Tú también estás perdido como yo? No, yo vivo aquí, en este bosque. Pues ya podrías limpiarlo un poco, ¿no crees? Está bien así, me gusta la suciedad. Y Achu también. ¿Ah? ¡Achu! ¡Achu, ven pa' acá! Jesús. Y ves aparecer un perro goblin. Se va a poner... Prácticamente es más grande que yo. Se sienta a mi lado, le rasco la cabeza. Mejor tú no lo rasques. No pensaba hacerlo. Si te gusta la pierda y la suciedad, no quiero mancharme las manos. Pues de eso, por aquí hay mucho. Ah. El caso... Mira, quiero salir de aquí. ¿Vale? Cuanto antes, mejor. ¿Te importa indicarme el camino? ¿El camino a dónde? Pues el camino fuera del bosque. Hay un pueblo hacia allí, pero... No sé si se... Es el mejor lugar para que vayas. Quiero ir en dirección contraria. Ya vengo de ese pueblo. Y... Pues... No sé. Llevo mucho tiempo por aquí. Bueno, el pueblo me parece... Acogedor. Sucio. Pues por eso igual es que te pilla acogedor. De hecho, creo que te encantaría que te tirasen las cohetas que me han tirado a mí. Bueno, no sé. Tampoco voy a ponerme yo aquí a juzgar a los demás. Quizá encuentres otro camino en dirección contraria. No sé. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Snark. Con tres A's. Snark. Con tres A's. Vale. Mira, Snark. Te propongo un trato. Tú me sacas de aquí y a cambio yo te toco una balada con mi violín. ¿Me parece buen trato? Nunca me han tocado el violín. Ven. Pues ya está. Creo que esto es un trato. Y te tiende a la mano. En mi al día lo hacemos así. Para la próxima no te copas en la mano. No hace falta. Y es en ese momento, con el apretón de manos entre el Goblin y el Tifling, que un joven humano muy despistado que iba siguiendo un rastro que ni siquiera sabe cómo encontró en el primer lugar, aparece en este trazo del bosque y se queda viendo esta escena. Yael, seguías una pista y esta pista te trae a esto. Me quedo así como somando la cabeza de un arbusto. Y claramente se escucha un sonido de hojas moviéndose y el sonido de un cuerpo cayendo y salgo a mitad de la escena. Completamente tumbado, digo. ¿Hola? ¿Qué hay? Pero, hombre, ten cuidado. Jack se va a acercar a él. Le va a agarrar con la mano en la que ha apretado la mano de Snark. ¿Vale? Y a la misma vez que le va a ayudar con esa mano, va a limpiarse todo el escopitajo de Snark. Pero, por favor, ponte en pie. Muchas gracias. ¿Qué haces? ¿De dónde has caído? De ese seto. Yo lo he visto. Soy natural desde aquí. ¿Natu qué? Autóctono de la zona. Coetáneo a este entorno. Autonto es, desde luego. Dices palabras muy raras. Yo vivo aquí, en el bosque. Vale, sí. Ok. ¿Te suena a un sitio que se llama Croquet? No, croqueta no. Es Croquet. ¿Qué hizo? ¿Cuf? ¿Algo así? ¿Un pueblo por aquí cerca? Hay un pueblo a nada. Unos cientos de metros. ¿Y cómo es? Grande. Encantador. ¿Y qué hacía? Yo doy vueltas a su alrededor. Este señor toca cosas y lo han echado de allí, dice. No por tocar el violín. Me han echado porque son unos racistas de mierda. Claro. Bueno. ¿Qué plan lleváis? Llevo un tiempo viajando solo y la verdad que estos sitios no son muy agradables. Yo la verdad que tenía pensamiento de seguir viajando solo durante un tiempo. Vaya. Bueno, pues no molesto entonces. Se ve que he llegado en el momento equivocado, al sitio equivocado. No, a ver. Te puedes unir a Snark. Seguramente estará encantado. Yo guío a gente. ¿Y sabes defenderte? Tengo a Achu. ¡Coño! Me había entrado toda mi atención en lo humanoide del visto del perro. Hola. ¿Me va a hacer daño? No, es muy bueno. Si yo no le digo que ataque, no, ataca. Vale. Pues se ha quedado bastante buena tarde. Una tarde estupenda para que alguien que también iba siguiendo un rastro, un pirata que viene desde los más lejanos confines de Golaryon, también seguía a alguien. Y también ha seguido el mismo camino. Y imagino que desde lejos, agazapado tras los arbustos, ves esta escena, Randall. Uno de esos tres tiene que tener algo de beber. Me levanto del arbusto. Intento quitarme las ramitas de mis ropas. Uno tiene cierto orgullo. Y con las manos encima de los puñales me acerco. ¿Suelen haber reuniones tan pintorescas en este bosque o es que soy extremadamente afortunado? Hola, hola a todos. Amigo, lo enemigo, ¿qué tal? Y vais a acercarse un mediano, un poquito más alto de normal para su linaje, delgado, va vestido con algún tipo de amalgama raro de armaduras y correas y lleva cuchillos por todas partes. ¿Qué hay? ¿Hay tú? Hoy hay mucha gente aquí. Es raro. Sí. Supongo que sí. Tienes pinta de saberlo bien. Voy a adivinarlo. Eres de aquí, ¿verdad? Tienes cara de bosquimano, de desenvolverte por aquí muy bien. Y tú, tú tienes pinta de ser una buena persona. Y tú, amigo, tú eres un tiflin. Vaya, ¿lo dices por mi cuerno o por mi color? Bueno, y por la cola. Y esa cosa que tienes en la espalda es un instrumento musical. No serás un bardo, ¿verdad? Lo intento. Hoy debe ser mi día de suerte. ¿Tenéis idea de quién soy yo? No. Un mediano muy sediento. ¿Alguien tiene algo de beber? Agua. Servirá, gracias. Veis que ya él, en verdad, es como tiene una ropa tipo aventurero, pero al mismo tiempo como si fuera elegante, pero al mismo tiempo está descastado del viaje y tiene un cinturón lleno de 50 millones de cacharros y entre ellos saca una cantimplora y te la da directamente entera. Toma. Con todo lo que tienes ahí, ¿no lo habrás confundido con otra cosa? No. Espero que no. ¿Algo de alcohol? No caes a breva, ¿verdad? No, no suelo. Yo no me fiaría mucho. Se ha caído de un arbusto. Bueno, los envenenadores suelen ser más ágiles que eso. Doy un largo trago de la cantimplora. Asquerosa, pero te lo agradezco mucho. Llevo sin beber desde que bajé del barco y te lo doy de nuevo. ¿Qué? Me preguntaba si alguno de ustedes, además de darme agua, me podría decir cómo se sale de este maldito bosque y en concreto, ¿cómo se llega a un lugar Quintargo, puede ser? ¿Qué interés tiene Quintargo? Bueno, un mediano como yo no lo sé. Yo en concreto tengo interés porque hay un lugar en Asafuas al que me gustaría acudir. Soy un turista muy curioso. Creo que he empezado con mal pie. He empezado, pues digamos que un poquito frío. Discúlpame. Mi nombre es Jack. Jack Villac. Y le voy a tender la mano. Y le estaba pidiendo aquí a mi compañero, bueno, a mi compañero, a mi nuevo amigo, bueno, a este ser tan amable que si era tan amable de decirme el camino para salir del bosque. Y este amable ser se llama Snarg. Con tres A's. Snarg. 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 Comprendo. Tienes un nombre... Me gusta tu nombre, pero el tuyo, amigo, tu nombre... ¿Has pensado en hacerte pirata? Con ese nombre llegarías a capitán en uno o dos meses. ¿Quién no querría servir a las órdenes del capitán Delac? Tiene como buque, empaque. Es maravilloso. Vaya, no sabía yo que hubiese piratas con tan rico léxico. No, al contrario, por eso alguien como tú destacaría como si fuese una flor en medio de la boñiga. Pero estoy completamente de acuerdo con la oferta del señor Snarg y yo también os acompañaré para salir de este bosque. Creo recordar también que, a ver, obviamente a Snarg habrá que pagarle por el servicio. Yo le he ofrecido a tocar una serenata con mi violín y aquí nuestro compañero va a pagarle una moneda de plata, creo recordar que dijo. ¿Oh sí? Yo no he hablado pero no me importaría. Hay que ser agradecido. Bueno, en ese caso Snarg está pagado gracias a la benevolencia de aquí nuestro amigo el de los cachivaches en el cinturón. Estamos todos de acuerdo que este es un trato justo. Snarg solamente tiene que guiar una vez aunque sea varios y una moneda de plata es una cantidad significativa de dinero. ¿No debería ser la plupalía algo que deberíamos pagar entre todos? Yo ya lo he hecho. Quiero decir, lo voy a hacer una vez salgamos de aquí tocar el violín para disgustar para que Snarg pueda disfrutar mi música. Y bueno, en el caso de que ustedes queráis escucharla también debería pagarle. Bueno, a mí en este caso por tocar la música. Estamos entrando en una dinámica de transacción de la que no estoy muy muy interesado. Ni siquiera entiendo muy bien cómo funciona. ¿A quién va a guiar a quién? ¿La música será antes o después? ¿Es un trayecto animado? La música será después de que nos guíe. Si queréis quedaros para la música entonces deberéis de pagarme a mí. Es mi forma de pago a Snarg. Creo que decidiré el pago dependiendo de la calidad de la guía y de la música una vez haya terminado el trayecto. Es justo. No voy a negarlo. También dicho esto va a mirar ya se va mirando al grupo. Un mediano un juez un coño de mano un goblin y eso que no me salía. Y este señor de harapos somos un grupo muy pintoresco parecería cualquiera de estos chistes que cuentan los típicos trovadores o bardos únicamente faltaría quizás aquí una mula de carga alguien en plan de yo ser fuerte sería ideal como esas historias que cuentan básicamente. no has terminado de decir eso cuando oís en la lejanía cascos de caballo al galope hacia vosotros y entra al claro en un caballo negro una figura en una armadura más pesada que la vida misma. Adelante Bien Pues a quien ven es a una figura muy 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 fornida dentro de su armadura la armadura es negra como el basalto y quien sea de Chelias o quien lleve un tiempo residiendo en Chelias podrá reconocer en la armadura a un caballero infernal que se acerca por el claro hacia adelante. Pregunta importante Ray yo me sé el camino estoy igual de perdida que el resto. Tú sí sabes dónde estás yendo tú tienes claro dónde estás yendo. Bien pues en tal caso apenas aminoro un poco la marcha del caballo para esquivar por poco al grupo no esquivar tanto al Tifling porque los Tiflings son despreciables y continuar a trote rápido camino adelante hacia Crude Cove pero sin mediar palabra con esta gente insignificante. Vaya lo único que falta ahora es una botella de brandy a ver si sucede no se articula las palabras ahora mismo esa señora parece que sabe dónde va en ese en ese momento Jack va a sacar una pestaquita pequeña y se la va a tender al al mediano igual no es brandy pero igual puede valer también me encanta tu música y le doy un trago largo es la mejor flauta que se tuve y otra vez guardarlo has terminado el trago justo está pasando por tu garganta ese último resquicio de alcohol cuando oís una bandada de pájaros muy ruidosos volar muy cerca de las copas de los árboles en dirección hacia la salida del bosque Snark tú sabes hacia dónde van no es la primera vez que los ves y no ha pasado mucho rato desde que habéis oído esto cuando desde ese mismo sitio donde han ido oís los ruidos de todos esos pájaros muriendo muy rápidamente gritos de animal y al mismo tiempo que oís eso un muy sutil plop algo ha resonado algo viscoso una como una de esas burbujas de jabón que que manejan los bardos en las grandes ciudades algo de ese estilo ha explotado al mismo tiempo que estos animales han exaurido exhalado su último aliento me agarro me agarro al tifling automáticamente él va a empezar quita 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 ¿Qué ha sido eso? No pasa nada, es común aquí. Los pajaritos se mueren. Yo de hecho estoy buscando una cosa. ¿Me han hablado de un arma? No, todos no, en bandadas. ¿Y cómo de a menudo es esto? Porque no deben quedar demasiados pájaros en este bosque, este plan. No sé, supongo que vendrán llegando más. La cuestión es... Igual que mueren los pajaritos, mueren también los aventureros perdidos como nosotros. No, eso solo si los guía un explorador un poco experimentado. No como yo, por supuesto. Por supuesto. Ajá. Obviamente. ¿Por qué han muerto todo esto? ¿Qué ha causado...? ¿Qué ha pasado? Dicen que hay un arma mágica que mata pajaritos. Terribles pajaritos. Asquerosos pajaritos. Veo que estás de acuerdo con el uso de ese arma mágica. De hecho, quiero que sea mía. ¿Qué te han hecho los pájaros? No me gustan. Ya veo. Su poder es grande. El del arma, no, el de los pájaros. Oh. Bueno, también es de los pájaros, quiero decir. Luego emplean para mensajería. Aunque algunos los consideran ratas de ciudad. O sea, ratas con alas. ¿Y tú sabrías llegar hacia dónde está ese arma? Llevo tiempo buscándola. Dicen que puede ser que esté cerca de un pueblo de aquí. Diría que esa señora va en esa dirección. Ah, pues mira, yo te puedo ayudar a encontrarla. Mira, aquí donde me veis, todo tímido, soy bastante listo. Y hacía desde pequeño los puzzles, excepto de mis piezas, lo hacía yo solo. Se me da bien resolver acertijo. ¿Y tú me ayudas? Yo te ayudo. ¿Es mi parte de la plupalía? ¿Sabría salir de este bosque solo? A lo mejor te encuentro el arma. Es verdad, no sé discutir, vale. También ha ganado. ¿Creéis que la señora que ha pasado al trote también odia a los pájaros? Creo que odia muchas cosas. Bueno. Si no me equivoco, esa armadura... Y usted de delante mejor. Si os vais a acercar a ella, claro. Si no, podemos ir nosotros solo por ese arma de snark y salir de aquí del bosque. Si seguimos en este sendero nos acabaremos encontrando con ella antes o después. Ese caballo es muy impresionante, pero por lo que he visto, las raíces van a hacerla descabalgar de una manera u otra. Imagino que preferiría la vía suave y no la que acaba con ella debajo del caballo. Así que, bien, quizá haya que preparar algunas palabras de bienvenida. Esa armadura no augura nada bueno, pero tenerla en contra sería mucho peor. Te cedo las palabras a ti. Sí, sí, sí. Hablas muy bien. Sí, pero yo no soy el capitán Dulac. Creo que si habla él, la expedición va a reducir su número muy rápido. Esta gente de Cheliax no se anda con chiquitas. Especialmente si tienes cuernos y eres medio demonio de los que no le gustan. Gracias, lo quería decirle yo. Primo lejano. ¿Qué queréis? ¿Que como parte de mi plusvalía me adelante y la busque? A ver si puedo convencerle de que venga con nosotros. O sabe sus intenciones o algo así. Claro, no, si acompañarte podemos acompañar a nosotros, pero vas a hablar tú. Bueno, me sacrificaré por el grupo. Iba a decir que si te parece bien. Si no, podemos mandar a Snark, que como ha dicho aquí nuestro compañero, no se anda con chiquitas. A lo mejor al ser chiquito, pues igual. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Tengo que sacrificarme de alguna manera. Iré yo, iré yo. No, no, no es un problema. De acuerdo, pues. Pero. ¿Sabes ir? No se supone que el punto de esto era que Snark nos tenía que guiar. Se ha ido por ahí. Claro. Es fácil. Es que estoy un poco nervioso. ¿Y tú de verdad eres listo? Y has hecho las mil piezas. Y demás. Pero normal, pero en contextos controlados y tranquilos. No en un bosque donde mueren pájaros. Vale. Vale. ¿Tú qué? Tengo, tengo gafas. Eso, no transmito esa sensación. Me doy aire, lo he intentado. ¿No? No. No. Oh. La cámara cambia. A una... A esta figura embutida en una armadura pesada. Que llega a un pueblo que a todas luces parece abandonado. Las casas están derruidas. A los tejados, algunos parecen haber sido quemados. Otros simplemente se han caído por el paso del tiempo. Pero esta aldea, que tú reconoces por tu mapa como Crooked Cove, está coronada por una colina que termina en un barranco sobre el océano. Y en esa colina, una mansión, cerrada por una verja, de color tan negro como tu armadura o incluso más. En la verja, un emblema de una casa de armas, que tú reconoces como de Cheliax, pero no sabrías decir exactamente qué casa es. Este camino te ha llevado tranquilamente una hora recorrerlo. Y no ha pasado mucho rato desde que has llegado tú. Que ese grupo de insignificantes que te has encontrado en el bosque emerge del claro. Liderados por el pequeño goblin. ¿Veis? Ya os dije que la señora conocía el camino. Y me pagó. Cierto. Jack va a coger el violín. Y antes de tocar siquiera el primer acorde, va a mirar a los demás. Estáis a tiempo si no queréis pagar. Yo voy a pagar por mis servicios, por mi parte. Porque creo que a ninguno se le ha apetecido de repente ir a hablar con... Y señalo colina arriba. Yo voy a dejar dos monedas de plata. Que caiga en el suelo en plan... Me cruzo de brazo así. Va a pillar la moneda de plata. Va a mirar al pirata ahí. Era una para cada... Pero toma. Y le doy una a Snark. Creo que no eres muy bueno en los negocios. Dicen que me falta carisma, personalidad. Y no tengo mente de tiburón. Jack, por su parte, se va a tirar al pirata y le va a decir... Creo que tú y yo nos vamos a llevar bien. Y va a empezar a tocar el violín. Una melodía sencillita, cortita. Lo gusta para que... El pago de Snark. Sunia, tú oyes la música a tu espalda. Es que tiene que venir un inferior a tocar cerca de mis amigos. Yo me voy... Bueno... Dí, dí, dí. No, que me voy a encaminarme colina arriba para encontrarme con la paladina. Paladina. Bien. Si le veo acercarse... ¿Qué pinta tiene tu personaje? Es que a mí se me da... Nefasta. Soy un mediano, delgado, alto para mi especie. Voy vestido con una armadura de cuero hecha de retales, cuchillos por todos lados. Y me acerco con una sonrisa nada tranquilizadora. Eso sí, abiertamente. Desmonto el caballo y me quito el casco. Mirándote sin bajar la mandíbula, rollo, con la mirada de desprecio de mirar hacia abajo. Y cuando llegas, espero en silencio que me digas lo que sea que me tengas que decir. Muy buenas, miro al cielo. Muy buenas, mi señora. ¿Sirves alguno de eso? No, no, no tienen la suerte. Me parece que, de todos modos, si no todos, al menos vos y yo, tenemos un destino común. ¿Tenéis algún interés en esta casa? No es de tu incumbencia, mediano. Por supuesto que no. Pero, ¿cómo de buena, cómo de bien se os da llenar moradas ajenas? No vengo a llenar ninguna morada. ¿Pero queréis entrar? No es de tu incumbencia, repito. La transacción es sencilla. Las puertas, literalmente. Y a cambio, lo único que quiero es alguien que me guarde la espalda. Alguien con una armadura y una espada muy enorme. No sé qué quiere la gente que viene por ahí atrás. Mediano, te voy a dar una indicación de cómo podría llegar a funcionar esto. ¿Vale? Tú eres útil y puedes ir detrás de mí. Si no, ya te puedes ir largando. ¿Eres útil? ¿Para qué sirves? Le seré más útil delante, tanteando el terreno, abriéndome cosas, evitando que usted se caiga en cualquier lugar o que cualquier trampa que un desalma... Imaginémoslo, es una posibilidad. La cuestión es, no sé si alguno de a que estos quieren entrar. Todos han venido aquí por algún motivo. Pero si fuese así, ¿qué daño harían? ¿Aportan o se apartan? Yo creo que al menos uno de ellos puede aportar. ¿Quieren venir detrás? ¿Sirven para algo? ¿Pueden permanecer? ¿El tifling lejos? Creo que podemos incluir el tifling en esta negociación. Medios y fines, señora. Medios y fines. ¿Si me puedes pagar por soportar su presencia? Aún estoy dispuesta a tenerlo cerca. Tenemos un trato. ¿Sirve para algo? ¿Esa escoria con cuernos? Sí, al menos toca el violín bien. Y la cara de arrugar la nariz en gesto de asco que acabo de hacer es tal cual la de esta señora. En todo caso, tengo un interés especial en que el tifling entre. No puedo decir eso. Que vaya adelante. Si hay una hoz que vaya a cortar la cabeza a alguien, lo más valioso es que la corte a él. Bien, 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 bien. Hablando se entiende la gente. Hemos llegado a los términos de un trato bastante efectivo y fructífero para los dos. No hace falta tanta palabrería, Mediano. Diles a eso, es que se acerquen y al tifling que vaya adelante, lejos. Muy bien, así lo haré. Y bajo muy orgulloso la cuesta. Mientras estás bajando me estás viendo dando palmitas. Mientras Jack va tocando el violín y dando saltitos. Cuando llegue, escuché ahora decir a Jack, mira lo que mono, podría volar incluso como mascota. ¿Estás hablando de Achú? Ya es una mascota. Sí, Achú. Tengo dos buenas noticias. La primera noticia es que no nos matará. Y la segunda es que si exploramos esta mansión, como es mi intención, nos va a acompañar. Un momento, ¿queréis explorar esa mansión de ahí? Yo sí. No conocía este pueblo, sabía que estaba en las afueras de la ciudad de la que os hablé antes. Pero, en fin, ¿para qué necesito ir a Quintargo y luego aquí si puedo venir aquí directamente? Vale, ahora sí quiero saber qué te atañe esa mansión. ¿Vas a intentar sonsacarme un secreto tan profundo? No, no te va a valer solamente con un favor. Ni siquiera con el brandy que me has dado antes. Esto es una cuestión profesional. Me debo a mi secreto. Vale, pues creo que ahí tenemos la primera contradicción. Va a coger, va a meterse la mano por la chaqueta. Va a buscar... Ah, ¿dónde? Mierda, estaba... Ah, aquí está. Va a sacar un papelito. ¿Ves el documento este que tengo? Bueno, sabes leer, ¿verdad? Aquí pone mi nombre y aquí pone que esta mansión me pertenece. Por lo tanto, esa mansión es mía. Entonces, quisiera saber qué te atañe a entrar en ella. Y se queda cinco en plan de... ¿Crees que está para entrar a vivir? Ah, no, si yo simplemente... Bueno, eh... Venía a ver qué tal estaba, a ver si podía sacar algo por ella. Me parece que podemos llegar a un acuerdo tú y yo. Te escucho. ¿Te ha costado eso? ¿El papel? Nada. Nada. Nada, ¿eh? ¿Y si yo te dijera que hay una persona que está muy interesada en comprar la mansión? Esta mansión. Y que me ha mandado a mí para ver en qué estado se encuentra. Pues... En ese caso te diría que cuánto está dispuesto a pagar. Oh, una cantidad significativa de dinero. Pero no quiero tentarte todavía con el Bill Metal. La cuestión es... Podríamos llegar a un acuerdo tú y yo, esa persona, conmigo de mediador, llevando mi comisión. Pero no podemos aventurar nada antes que veamos cómo está la mansión, ¿verdad? Imagínate que es un pozo de maldad. O que las cañerías no funcionan. O que se cae el techo. Tú tendrías nada y yo no podría vender nada. Entonces, ¿de qué se debería hablar de dinero? Solo para frustrar nuestros sueños. Va a empezar a recoger el papelito. Bueno, se puede vender como una casa algo rústica. Con vistas al cielo. Digamos que todo lo que tenga de malo se puede convertir en algo bueno. Se nota que eres un bardo. Está lleno de maldad. No pasa nada. Es una casa rústica. Una atracción de feria. Como esos circos que ponen por las ciudades. Exploremos la mansión. Y luego hablamos de dinero. Tú tienes algo que vender. Yo tengo un comprador. Dejémoslo ahí de momento. De acuerdo. ¿Y nuestra querida amiga en común ha dicho algo en concreto? ¿O simplemente ha aceptado que la acompañemos? No quiere verte ni en pintura. Y prefiere que vayas delante y lejos. Aparte de eso, todo está bien. Pues si no quiere verme, lo mejor es que vaya detrás. Para que esté fuera de su punto de vista. Sus palabras hemos llegado a un acuerdo. Raro. Bueno, quizá no se quiera perder este delicioso trasero demoníaco. En fin. Iba a comenzar a andar hacia la mansión. Pregunta. Perdón, perdón. Sigue, sigue. No, nada. Pregunta, pregunta. Nada, es que durante este rato que hemos estado hablando, ¿en la puerta de la mansión hay algún tipo de símbolo o algo? Sí. ¿Qué? ¿Puedar conocer o algo? Hay un emblema de una casa, un emblema de armas, un escudo, de una casa que tú sabes qué casa es. Tú has investigado esto, ¿vale? Y sabes que ese es el emblema de Sharwin. Ok. Que tiene algo que ver con la historia de tu familia, pero no estás del todo claro en qué papel juega el tal Sharwin. Vale, pero es esto, ¿no? Ok. Sí. Os habéis acercado ya a la figura en la armadura. Y tal como estáis llegando, de nuevo, suenan pájaros. Otra bandada de pájaros. Vuela muy bajo. Y lo veis pasar por encima de vuestras cabezas a pocos metros, lo justo para pasar por encima de la verja. Y estamparse contra la casa. En el momento en que tocan las paredes de la casa, caen muertos, otra vez, entre terribles gritos de agonía. ¡Bien! ¡Más pajaritas muertas! ¡Tirad Percepción! ¡Bien! ¡Ole! ¡Primera tirada! ¡Primera tirada! ¡Mayo! Vale, ¿cómo se hace aquí? Percepción. Estoy a punto de hacerlo. ¡Uf, veate! Y id cantándome las tiradas. ¿Y por qué no veo Percepción? No, esta Percepción, perdona. Primera pregunta que te voy a hacer de las mil millones. En vuestra ficha lo tenéis, donde pone Percepción, modificadores, tenéis encima de la iniciativa. Ah, vale. Sí, 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 sí. Vale, que sale con un ojo. Sí, ok, ok, ok. Tenéis un gatito ahí. Ahí va. Llevo un 21. Vale. Ahí quedó. 23. 23, 21, 22. 26. 26. Vale. Pues Snark es el quien pasa la tirada. Snark, tú has visto cómo estos pajaritos se estampaban contra la casa y han caído muertos. Pero no han tocado la pared de la casa. Han caído muertos como a medio metro de la pared, antes de tocarla. ¿Lo habéis visto? Parecía que se estampaba, pero no. Han caído justo antes. ¿Lo habéis visto? Se han muerto antes de tocar la casa. Quizá el arma está ahí dentro. Y nada más, no solo eso, pero te ha dado la impresión de que algo alrededor de la casa se ha movido un poco. Ellos ya están cerca de donde estoy yo, ¿verdad? Sí, ya están contigo. Esto está pasando tal como están acercando. Difling. Está silenciado, JJ. Dice primero Musita, para que le escuchen únicamente lo que está cerca de él. ¿Me ha hablado? Qué raro. ¿Sí? Abre la verja. Echó falta al menos un por favor. No hay que pedirle las cosas por favor a un tifling. Abre la verja. ¿Puedes abrir la verja? Es la pregunta. Hombre, como poder puedo. Pero por lo menos requiere un cierto, yo qué sé, educación. ¿Qué menos? Poder un por favor no cuesta tanto. Por favor. P-O-R-F-A-V-O-R. Por favor. Es fácil. Me acerco unos pasos. Me quedo bastante cerca de ti. Probablemente soy más alta porque Sunia mide un metro noventa. Y mirándote hacia abajo, te digo, Tifling, ¿sabes lo que hacemos con los que tienen cuernos en Egorian? He escuchado historias. Bien. Yo estoy aquí en representación de Egorian. Y si sus cuernos siguen pegados a tu cabeza, es porque me parece que puedes abrir esa verja. ¿Y cómo es que alguien que viene en representación de Egorian no es capaz de abrir una verja? ¿Alguien que viene en representación de Egorian le pide a quien le da la gana que abra la verja? ¿Estamos? Abre la verja. ¿Y si me niego a menos que me digas un por favor? Vamos a empezar. Randall, ¿tú te has dado cuenta de que esa verja se abre a medio golpe de gantua? Si quisieras. Si quisieras. Voy a ver hasta dónde llega esto. Vale. Jope, pues estoy muy poco afan y deshada con la ficha como para empezar ya así de tocho. Recuerda que tienes tu habilidad especial del Hell Knight. Sí. Si no me equivoco es Iron Command el que obliga a alguien a arrodillarse frente a mí, ¿no? Bien. ¿Cuál es mi dificultad? Es por reacción, realmente no podría activarlo. ¿Reacción ante qué? Ante daño. Ah. Claro. Vale. En tal caso, voy a ir por la vía pacífica. Voy a coger la daga. Y si el Tifling se mantiene ahí de Chachi, te la voy a pegar al cuello sin llegar a hacer presión ni nada. Rasurado, por favor. Tifling, una sola respuesta más y la daga te atraviesa el cuello. ¿Quieres abrir la verja? Se va a quedar callado completamente. Lo voy a empujar así a la verja. Iría, si no estoy mal, con una maniobra de combate. Un check de Atléticas. Check de Atléticas. Donete. Contra un check de Atléticas de Jacques. Vamos para allá. O de acrobacias, si quieres, Jacques. También me sirve. 21. Dice. No podía ser de otra forma. Jacques, has comido verja, hijo. Esta señora te ha empujado tan fuerte contra la verja que el impacto la ha abierto. Qué bonito. Y caes en el suelo. Voy a comenzar a levantarme. Pero vamos a ver. ¿A ti qué coño te pasa? ¿No has dicho que si contestaba una vez más me ibas a clavar la daga? Exactamente, no has conocido, así que has abierto la verja. Gracias. Loca, ¿eh? Y voy a pasar. Detrás de la verja. Lo único que puedes ver. Es una puta, sí. Sí, nos hemos dado cuenta. Lo único que puedes ver es tapando la vista un gran árbol que cayó atravesado por un rayo, parece. Y que bloquea prácticamente todo a su alrededor. Solo puedes ver a uno de los lados un estanque a lo lejos. Y este tronco que prácticamente bloquea el paso. Para pasar del tronco tendrías que acercarte y casi rodearlo saltando por encima. El resto veis lo mismo, te vas a abrirse la verja. Por supuesto, el terreno de la mansión está descuidado hasta más no poder. La hierba salvaje crece hasta la altura de vuestra rodilla, así del ombligo del mediano. Y también el del goblin. Y esta hierba cubre todo lo que podéis ver. Detrás del árbol solo veis los pisos superiores de la mansión. Que una vez habéis abierto la puerta, el cielo ha empezado a oscurecerse. No mucho, pero una sombra empieza a caer. Una nube pícara que pasaba por el cielo oscurece toda la zona. Los que estéis fuera, detrás de la verja, no notáis esta oscuridad. Voy a dar unos pasos dentro de la propiedad. Me imagino que la verja lo que nos dará acceso es a esa especie de espacio, ¿no? De ajardinado, que en teoría debía ser un jardín, antes de llegar a la puerta. Así es. Voy a adelantarme un poco, a ponerme a la altura de la paladina. Y le digo, la siguiente puerta puedo abrirla yo. Así nos evitaríamos otro altercado. En todo caso, no sería una mala idea permitirle que deambularse primero a él. Al fin y al cabo, sea el propietario. Y entonces me paro, me giro hacia el mediano y digo, ah, es el propietario. Eso parece. Y yo que pensaba que a la siguiente podría rajarle el cuello. No veo que relacione una cosa con la otra. Ya. Supongo que puede deambular. ¿Me permitís abrir esta esta vez? Hazlo tuyo. Y me voy a adelantar a la... Un momento. Tal como te acercas al tronco, quiero que me tires una percepción. ¿Yo? Sí. Vale. Es el que se está adelantando. Ajá. Vale, ¿cuál debería usar? Ray, ¿la que tiene un ojito tachado? Sí, la que tiene el ojito. Vale. Un 12. Todo parece correcto y en orden. Vale. Lo que tengo delante es un tronco. Un tronco atravesado el camino. Sí. Pues intento rodearlo. Cuando te acercas al tronco, notas algo en tus pies. Pues me alarmo, miro hacia abajo y me preparo para saltar. Pues prepárate porque tienes dos enjambres de cien pies que están empezando a subirte por las piernas. Iniciativa, gente. Maldita sea. ¿Así de entrada? Clicamos iniciativa y ya está. Ya funciona. Un 23. Un 24. Pues el primero que va a tener tiempo de ver, como esos empiezan a escalar por las piernas del mediano, va a ser Snark. Le voy a gritar y digo, ¡cuidado con los bichos! Y voy a sacar el arco y a tensarlo. Muy bien. Tiene que tirar de iniciativa, pero no tengo mucho tampoco. Sí, todo bien. Vale. Pues ahora va a ser el momento en que Randall se va a dar cuenta de que le están subiendo por los pies los insectos. Es mi reacción. ¡Ah! ¿Quieres intentar apartarte de los mismos? ¿Es mi turno ya? Sí, 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 sí. Hombre, sí, me haría un montón de ilusión. Voy a desenvainar dos dagas y me voy a apartar de ellos. ¿Existe la posibilidad de retrasar acción? Sí. Vale. Pues voy a ver qué tal se comportan estos bichos. Voy a esperar a que alguien más grande y fuerte que yo, es decir, la paladina, entre en combate con ellos para determinar qué es lo que hago. Pues ahora es el momento de estos bichos que empiezan a morderte. Empiezan a morderte. El primer enjambre empieza a morderte y va a tirarte un ataque simpaticísimo. Sí, que cuenta 20. Y ahora he de ver yo cómo hacer esta tirada. Es que el Foundry y yo no lo llevamos bien últimamente. Vale. Pues no hay tirada. Simplemente te muerden y ya están encima tuyo. Al ser enjambre no tiran... Exacto. Pues van a ser siete palitos de daño y vas a salvarme fortaleza. Qué malas personas. Vale. Un 22. Bueno, parece que sus mordiscos tienen algo dentro, pero... No te han mordido tan profundo, por lo que parece. Aunque duele. Duelen sus mordiscos, sin duda. Y es el turno de Jael, que está viendo cómo estos insectos están escalando por encima del mediano. Rebuscando entre mi ropa, me abro la chaqueta y saco una ballesta. Y aquí viene la primera pregunta del novatillo. ¿Tendría que cargarla y luego tendría que pasar la siguiente ronda para poder disparar? ¿O cómo tendría que hacerlo para poder...? No, no, no. Cargarla es una acción, disparar es otra. Vale, pues le quiero pegar un disparo a los bichos. Pues venga, hazme la tiradita correspondiente. A ver, esto estaba aquí. Acción, supongo. Dropo, strike. 9. Roll. 25. Buenísima. ¿Ves cómo tu saeta se estampa en uno de los bichos y tírame el daño? Vale, para el damaje. Aquí. 4. Bueno, se me ha tirado un poco de mierda. Se estampa en uno de los bichos, pero no parece que hayas hecho nada al enjambre. Realmente habrás matado un insecto de los miles que hay en ese enjambre. Te queda una acción. Acercarme un poco a la paladina. Hacer su espalda. Buscando el tanque. Me hace bastante gracia que confíen en este bicho. No, confío en ti, pero eres grande. Capitán Dilac. Es su momento de ver que su amigo el meriano está siendo consumido. Ay, vaya que me quedo sin comprador. Va a castrar una pequeñita bolita de fuego. Nada muy ostentoso. Nada. Pues dime que me toca salvar. Es un cantrip, ¿vale? Al producir llama, ¿no? Exactamente. Es el producir llama. Vale. Pues tira. Contra la chapa. Creo... Creo que he tirado. Creo. No, no me ha salido nada de tirada. Ah, vale. Ahora, ahora, ahora. Perdón, perdón. Bien, bien. Vale. Ese fue... No lo has visto claro. Se están moviendo muy rápido. Y has... Has quemado una parte del tronco. Ahora veis que el tronco está chisproteando en llamas. ¡Sunia! Yes. Tu momento. Vale. Vale. Estoy más o menos pegado al mediano, ¿verdad? Sí, estarás a diez pies del mediano. Bien. ¿Seguimos teniendo pasito de cinco pies? Sí, sí. Por una acción. Perfecto. Ah, por una acción. ¡Joder! Qué mala leche. Vale. Pues pasito de cinco pies, una acción en dirección al mediano. Y voy a tratar de tocarlos y hacer un toque de corrupción. Muy bien. Pues tirale para adelante. Vale. Tienen que hacer una salvación de... Vale, espérate, espérate, espérate. Primero el... ¿Cómo te lo hago para tirar un toque? Aquí en Foundry. Si le tiras al... Puedes darle a cast al hechizo. Te pongo el Focus Spell. Si le das a cast, te hace la tirada. Eh... No. No, no ocurre. No, porque no hay que hacer una tirada, es automático. Ah, ¿no hay que hacer tirada de ataque de toque? No, no, no. Vale, vale. Pues tírame entonces... No, tírame fortaleza. Sí, tengo que tirar yo la tirada de fortaleza. Para evitar el daño y aún así te llevas un menos 2 a la SEA del bicho. Con una ronda entera. Que es... Es buen daño, eh. 90. Bueno, pues no la vas a superar y le vas a hacer un de 6. Tira el daño. Un de 6, correcto. Que no lo puedo tirar. Si le das a daño, se tira. En teoría. Le das a daño, te dejará hacer el rol. La verdad es que no me queda muy claro dónde. Ya lo he hecho yo. Vale. Pues ves que varios de los bichos... ¿Dónde estáis solo, eh? Ves que varios de estos bichos empiezan a marchitarse con el poder de tu odio. Pero, justo cuando terminas de hacer eso, de donde ha caído el fuego del tifling, de ese hueco en el árbol, sale otro enjambre. Que se empiece a partir hacia ti. Yo había retrasado acción hasta que actuase la paladina. Sí. Vale, dale, dale. No, para acordarme después. Porque la acción preparada va antes de la última acción mía, así que... Vale, ¿qué podría hacer yo ahora? Apartarte, saltar, tirarte al suelo... Pegar una acrobacia, por ejemplo, para apartarte de todo esto. Vaya, no podría atacar en estos momentos. Sí, puedes dar una acrobacia hacia atrás y pegarles un palo a los bichos. Me interesa atacar a los mismos bichos que está atacando la paladina. Vale, es posible. Hazme la tirada de acrobacias. Vale. He abierto una ventana que no era, correcto. Vale, sigamos. Acrobatizaciones. Eh, eh, eh. Disculpad que sea tan lento. Es que me tengo que... Me tengo que hacer con la ficha de... Con la ficha de... Yo acabo de encontrar ahora lo del daño, me explico. Bueno, es un 15. Podría ser mucho peor. Un 15, sí. Consigues apartarte de los bichos y caer cerca. Vale, ¿cuántas acciones me quedan? Dos. Dos. Pues voy a pegar dos dagazos. Uno contra... O sea, contra los bichos en sí mismos. De hecho, voy a usar la... La... La dote esta tan chachi guachi. Uh-huh. La de finta gemela. Con lo cual lanzaré... Mi primer ataque. Que es un 20 en total. Entra. Y el segundo ataque, que el enemigo está... Eh... Flat fluted. Que es un 16. Entran ambos. Vale. Eh... ¿Estos bichos se les puede hacer el ataque furtivo? No. No. Maldita sea. Astutos bichos. Vale, pues nada. Pues van a ser 5... Y 6 puntos de línea respectivamente. Pues ves que... Uno de los bichos muere. Te manchas un poquito de sangre... Tus espadas. Pero no parece que hayas hecho nada... Al... Al grupo. Siguen tan... Como siempre. Y Snark. La situación está cada vez peor. Ha visto salir más bichos del tronco. Ah, no, no. May, verdad. Me quedaba una acción. May. Sí, sí, sí. Eh... Vale. Eh... Cuando dices... Que el enjambre parece que le da igual. ¿Quieres decir que con cada... Ataque... Que puede que el enjambre tenga resistencias. Ah. Estaba pensando... ¿Cuánto de sudapoyismo es al enjambre le da igual? Vale. Eh... Realmente no tengo muchas opciones para mi última... Para mi última acción. Así que va a ir un... Un great suborazo. Para el pecho. Como un día de fiesta. Eh... Lo tiro desde... Perdón por el... Sí, 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 sí. Desde la ficha. Pero desde... Desde... Desde acciones. Desde acciones. Gracias. Vale. Strike. Va para adelante. Y eso es un crítico. Es un crítico. Es un golpe crítico. Primer crítico de la... De la sesión, gente. Qué lindo. Pues venga, doble daño. Vale. Eh... Pues por un lado, Max Damage. Está enfada. Y por otro lado... No, 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 no. Duplica el primer daño. Ah, duplica el primer daño directo. Hostia, pues van 32 ahí de putos. Madre Dios. Ata crocker. Pues la paladina se ha enfadado. No le gustan los bichos, está claro. Y de un solo espadazo... Barre del suelo y corta el césped. Y se lleva a los dos enjambres. Con ella. Que comparten vida. Son el mismo enjambre, pero están separados en dos. O sea, tienen resistencia slashing 2, pero les quedaban 24 puntos de vida. Así que los has barrido a la mierda. Bastante. Pues eso mismo. Los barro de un... Con... Con el mandoble. Eh... Me quedo viendo al mediano. Le señalo y le digo, eres útil. Y yo me alegro de estar en el mismo equipo que vos. No dejes que te estén comiendo bichos. Que vaya el Tifling delante. En fin. Sea como fuere esa puerta, es cosa mía. Sí. Oye, si... Ahora sí, detrás del árbol puedes ver la puerta de la mansión Charwing. Voy dando saltitos un poco ridículos para evitar pisar cosas horribles que hay por el suelo. Pensando siempre que puede ser otro enjambre de escolopendras, asesinas de estas. Y... Bueno, me acerco a la puerta. Bien. ¿Qué decir? Yo me gustaría... Perdón. Sí, dime. Es que hay una cosa que acabo de recordar que puedo hacer. Perdón, que te ha pedido hace a mi personaje y creo que sería útil. A lo mejor me mira lo voy a hacer, perdón. Yo voy a acercarme Tetra, nuestro querido pirata. Y voy a utilizar mi acción gratis de... No sé si se puede utilizar fuera de combate. Pero la que puedo utilizar para mirar mis alrededores rápido. Para ver si... Movimiento o... ¿Alguna movida extraña? Hay una perturbación en la fuerza. Algo se mueve en ese estanque que tenéis a uno de los lados. Vale, pues... Casi dándole el susto, me voy a acercar al oído de Rana que sí. El estanque da mal rollo, cuidado. Hay cosas moviéndose. Define cosas. Fuerza oscura. Chunga. ¿En el estanque? Sí. ¿Cómo de lejos estamos del estanque? Buena pregunta. No mucho, estaréis a unos 20 metros. Bien. Lo que vas a hacer es... Puedo cargar la ballesta y estar así. Sí, sí, pero no dispares al estanque. No, no. No. Bueno, estate atento, ¿de acuerdo? Y ante cualquier variación del asunto me avisas yo. Mientras tanto voy a ver si... ¿Qué puede revelarme esta preciosa puerta? Y voy a empezar a tantear primero el marco y la puerta en sí, para asegurarme de que no tiene sorpresitas. Una preciosa puerta doble de roble de la mejor factura que está en un estado sorprendentemente perfecto. No parece haber sido afectada por el tiempo ni por la dejadez que ha afectado el resto del jardín. Está conservada como el primer día que fue construida. Y en el cierre marca una gran X hecha en un cobre que está rojizo y también parece recién pintado. Bueno, 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 bueno. ¿No es esto sorprendente? Bueno, si no hubiera un historial previo de pájaros muertos, estanque de fuerza oscura, me sorprendería. Creo que esto va a ser el pan de lo que nos vamos a encontrar ahí dentro. Cosas que no son congruentes con lo que entendemos. Bueno, lo incongruente sería ver esta puerta en perfecto estado y esperar que no haya nadie adentro. Es un buen punto. Bueno, con suerte espero que nos encontremos a más gente como nuestro amigo el Tiflin. Lo que no quiero es que haya fantasmas o cosas así. Bueno, ojalá pudiese concederte tu deseo. Y voy a intentar abrirla. Si no veo nada raro en ella, aparte del hecho de que... ¡Uh! ¿Quién ha tirado? Aparte del hecho de que esto debería... Esta es mucho mejor conservada de lo que parece. Entiendo que es una tirada de Ciberi. No hace falta, porque cuando vas a buscar el cierre notas que está abierta. Podrías simplemente empujarla. Me quedo la información para mí. Me doy la vuelta y anuncio... ¡Voilá! La puerta se abre hacia adentro. No la has empujado muy fuerte, pero se abre muy rápido. Parece muy ligera esa madera. Dentro... Está muy penumbroso. No consigues adivinar nada de lo que habría dentro. Voy a retrasar mis pasos hacia el Tiflin y le voy a decir ¿Cuando conseguisteis esta casa os dijeron si estaba habitada? Eh... Imagino que si he heredado yo la casa es porque no está habitada. Pues alguien se ha tomado muchas molestias con la puerta y engrasando la cerradura. Quizás hace revicio. Bien. ¿Alguien que pueda ver en esa sopa? ¿En verdad no ves nada, Snack? No veo un pijo. Algo como que me asomo, ¿no? Porque entiendo que hay oscuridad. Me voy a acercar y en el momento que saco la cabeza me giro y digo eso. Digo... Lo veo un pijo. No, no. Es curioso porque tú vienes de las cuevas. Tú siempre has visto bien en la oscuridad. Pero... ¿Y él? ¿No ves nada dentro? Ya. Ya él. Ya él. Ven. Ven. Sí, dime. Déjame esas gafas. A ver si veo bien. Toma. Suena un poco grande, pero... Ah, ok. No hace diferencia alguna, Snack. Las gafas del cerca no han funcionado. Un aventurero me dijo una vez que con gafas se veía todo mejor. Y es cierto. Creo que me engañó. Pero... Perdónala. Sería que quizás estoy a punto de decir. ¿Los goblins no veíais bien en la oscuridad? Sí, pero ahí no veo nada. ¿Me estaré quedando ciego? No. No. Creo que... Bueno. Puede que haya... Inclinos que sea más de noche en la casa. Eso es natural, ¿no es? Yo no lo había visto nunca. Te miro a la paladina como... Asociándola al ser más oscuro que hay en esta sala en busca de respuestas. Sí, es. Sí, es. Y... Cuando te quedas mirando digo ¿Me miras pidiendo permiso para entrar? Adelante. No, en realidad disimulando muy mal el intentar ser agradable si no te lo está gustando quisiera saber si 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 usted sabría algo sobre porque este sitio podría llegar hasta la oscura parece que usted venía muy preparada a este lugar Ray, puedo tirar de Arcana entiendo que que va por Arcana Sí, Arcana, sociedad, historia lo que tú veas Incluso Digo para saber como el tipo de oscuridad por qué está eso Ah, sí, Arcana Arcana a tope, ¿no? Arcana a tope de Power Ya verás ya verás mi mi Arcanísima Arcanísimamente no pude idea, ¿no? Tú has oído historias de este lugar y de que algo raro pasó tú sabes lo que tiene que ver esto con tu familia ahora tanto como oscuridad no has oído nunca nada al respecto y una oscuridad que un goblin no puede ver a través no has oído nunca hablar de Alcosa Reconozco que no me suena la oscuridad de la zona No coincide con lo que yo había escuchado del lugar Y me dirijo un poco más a todo el grupo sin mirar al Tiflin Ya lo siento ¿Alguno sabe magia? Yo sí miro yo sí miro al Tiflin Y de hecho le hago una indicación le hago una indicación así con la cabeza Se va a cruzar de brazos ¿Y si me niego me va a empujar adentro? La pregunta Ahí va te meto el nombre Sunia Aranda Aranda Ah, vale ¿Hay precedentes? Me ocurren dos soluciones a esto La primera es coger una rama grande de algún árbol de por aquí y tocar antes de entrar pero el árbol podría comernos o ver si alguien tiene algún tipo de magia que pueda contrarrestar esto que evidentemente no es un efecto natural Si ninguna de las dos funciona alguien tendrá que entrar y habrá que echarlo a suertes Va a hacer dos cosas La primera va a hacer que se va a acercar a la casa Mientras lo que le estás comentando está Vale Voy a hacer lo siguiente Voy a ser benevolente con ella Y voy a colaborar A fin de cuentas fui yo quien la invocó Pedimos a un decerebrado y nos ha llegado un decerebrado Así que se acerca la puerta y va a lanzar Detector Magia Te duelen los ojos Magia rodea la casa La casa está rodeada por un campo de magia El problema es es que es es imposible identificar el tipo de magia No es nada que hayas visto nunca Vale Dicho esto después de de haber visto la gran cantidad de magia que que envuelve la casa voy a intentar saber si ese tipo de oscuridad es un tipo de oscuridad mágica Básicamente Teniendo en cuenta que hay ya bastantes eh precedentes con respecto a que hay magia alrededor Entonces voy a intentar de saber qué tipo de oscuridad si es oscuridad mágica o si es oscuridad natural En otras circunstancias no sería difícil esto pero esa magia que rodea la casa impide que tus sentidos vean más allá de eso Es como una burbuja que rodea la casa y sus huecos Vale muy bien en ese caso va a mirar a a Randal espero que tu comprador dé una buena propina y va a entrar en la casa Oh y yo también créeme yo también muy bien vas a entrar en la casa si pero eh solo o sea mi intención es entrar solo tal como cruzas el umbral primero de todo todos oís esto seguido de una especie de burbujeo en el momento en que él ha cruzado ese grito horrible que viene del inframundo ha hecho que una especie de membrana que rodea la casa y ahora lo estáis viendo todos muy claro empiece a vibrar y a dar vueltas como una piel de tambor a la que has tocado y no está tensa y tal como pone el pie en el otro lado veis como se rompe estalla la burbuja y empieza a rezumar por la casa por las paredes pero no por el suelo no llega al suelo Jack dentro de la casa la luz es perfecta una cantidad considerable de antorchas ilumina en un salón bastante grande coronado por dos escaleras que suben hacia el piso superior y puertas en ambos lados armarios perchas y cabinetes rodean las paredes de este salón y una perfecta alfombra que se bifurca sube por las escaleras y desde la puerta el aire Jack y esto eres tú el aire es muy pesado dentro de la casa se puede respirar y no te cuesta pero notas que el aire es mustio que lleva encerrado aquí el mismo aire mucho tiempo y que en el aire hay algo malo pero no sabrías decir desde dentro de la casa puedo ver lo que hay fuera o sea puedo ver a mi compañero si puedes vale lo siguiente que va a sonar va a ocurrir fuera de la casa vais a escuchar una voz gutural que parecía ese que viene de otro lado si queréis manteneros con vida proteger al Tifli básicamente Ray hablando mecánicamente he lanzado los de sonido fantasma sonido fantasma sí nosotros lo hacemos por eso ¿es salvación de voluntad para ver que es falso? ahora te lo digo pero creo que sí no puedes crear palabras ah no es palabra no es más lo voy a permitir que le den por culo lo voy a permitir porque me ha molado rule of school ¿tengo even though we'll save? no oh desde dentro de la casa tal como él ha pasado habéis oído esas palabras en una voz profunda ¿pero lo estamos viendo nosotros o no a él? sí a él lo estáis viendo vale pero lo vemos en un marco negro o sea de autoridad infinita sí ¿veis? el brillito de los cuernitos lo veis muy 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 tenue muy 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 tenue intercambio una mirada significativa con la paladina me lo creeré me lo creeré cuando sea útil y hasta entonces no morirá y cuando se declare el inútil ¿qué es? haré lo que tenga que hacer no me debéis ninguna explicación señora quizá la casa eres listo mediano me caes bien no lo hago porque te lo deba volviendo a esa rama de árbol ¿alguien tiene un palo o algo parecido? lo vamos a necesitar para tantear las maderas puede que haya algo podrido algún agujero no sé no me fío yo de el mantenimiento de las casas encantadas en esta parte de Golarion si quieres puedo mandar a Snark ¿qué? ¿perdona? que si quieres puedo mandar a Snark a por un palo se le da bien traer palos sería lo suyo ¿sí? Snark busca palo palo eh ya va a asomar la cabeza por la puerta ¿te mandas a ti mismo a por un palo Snark? ay Snark perdona a veces se me confunde el nombre llevamos tanto tiempo viviendo juntos que el perrito te ha mirado con cara de achu achu a por el palo gracias ¿y lo ves como se va corriendo el perrete y te trae un palo arrancado del tronco ese es una rama normal y corriente ¿cómo de larga es? medio metro no es exactamente lo que está buscando pero el de Roboblin no es tan grande como para traer nada más ya es verdad es cierto ya que Jack ha sacado la cabeza de de la caza va a salir por completo y va a mirar otra vez para adentro ¿la ve con ese halo de oscuridad? no ¿por qué no pasáis? ya parece que he encontrado la forma de enciender las luces y señala hacia adentro muy despacio voy a avanzar hacia adentro plan yo le sigo entras y ves lo que ya he descrito cuando entráis las luces encendidas por bastantes antorchas parece que no miente ¿por qué ir a mentir? no sé voy a entrar detrás ves lo mismo sí yo también voy a entrar con mi recién adquirido Aston en las manos estáis todos dentro ya entonces cuando pasa el último las puertas se cierran ya él tú y sólo tú sientes un gran dolor de cabeza justo encima de las cejas es circular como si te estuvieran cortando encima de la frente se mueve por toda tu cabeza y oyes una voz que no sabes distinguir diciendo ¿Quién es lo que es mío? y tal como ha venido el dolor se va sin dejar rastro de este pequeño break vamos a seguir con la mansión Charwin y estáis todos dentro y vuestro compañero ya él ha hecho un gesto muy de dolor pero no habéis visto que le pasara nada he hincado la rodilla un poco en el suelo porque no estoy acostumbrado a esto y me levanté intentando recomponerme como si no hubiera pasado nada pero claramente con un signo de haber sufrido algún tipo de evento traumático inesperado en el rostro ¿Estás bien? ¿A vosotros no han dado la bienvenida ¿verdad? no pero se lo pueden ahorrar ok bueno ¿por dónde empezamos? y aquí volviendo a la cuarta pared queridísimo Tiem lo del efecto de las paredes no recuerdo muy bien como lo describía o de alguna manera lo describí las paredes están llenas de antorchas que iluminan la sala bastante bien hay tapices que parecen lujositos está todo se mantiene súper bien la verdad para como estaba el jardín el estado de la casa es perfecto no parece que haya pasado ni un mes desde que se construyó ni una telaraña no hay siquiera polvo en el suelo ni en los pocos muebles que podéis ver aquí que son unos pocos armarios a los laterales perchas ok pero lo del efecto ese de como de la eso estaba fuera eso estaba fuera vale 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 aquí dentro no lo veis vale vale eso es la pregunta gracias como queréis seguir la sala esta como os decía tiene dos escaleras que suben para arriba y dos puertas a los lados lo primero que va a hacer Jack es acercarse a a Randall bueno aunque por fuera tiene algo de trabajo por dentro está bien le miro en arcuna ceja sí el servicio de la puerta es impecable abre cuando uno quiere que se abra y cierre cuando uno quiere que se cierre veremos qué pasa cuando uno quiere escapar de allí bueno tienes a tu amiga puede echarla abajo lo espero el caso es que ella apaga la reparación de la puerta vamos a vamos a centrarnos en explorar esto luego ya hablaremos de quién tiene que pagar qué me parece que va a haber más de un destrozo por aquí dentro qué ánimo joder así cualquiera puede vender una casa creo que tú no has hecho mucho por vender me muevo en mercados secundarios eh eh quizás debería de empezar a meterme también por esos lugares o sea por esos lares quiero decir eh también vender a en mercados secundarios como acabas de decir tú básicamente lo que me extraña lo que me inquieta es cómo conseguisteis esta casa no es una de esos artículos que se venden o se compran con facilidad tengo mis motivos o sea perdón quiero decir tengo mis medios mis métodos no todo el mundo en encheros se se lleva tan mal con los chiflis pero quiero decir es evidente que esta casa está encantada esto para vos era algún tipo de aliciente o queréis desinfectarla o tenéis algún tipo de interés personal en el inmueble ciertamente venderla eh el dinero es lo que me mueve y si puedo venderla pues la vendo me da igual quien la compre ya que quien sea que se medie con lo que sea que hay aquí bien bien y por donde proponéis que empecemos la visita a a a a mí hay una cuestión que me gustaría comentar de cara a ver cómo vamos a gestionar esta visita turística inmobiliaria fantasmagórica improvisada lo cual me pregunta qué está haciendo el resto aquí es decir aquí el caballero con cuernos y yo tenemos un negocio pero me parece que no nadie más ha explicado suficientemente sus motivos no es que me importen estamos juntos en esto nos guste o no pero quizá pudiésemos satisfacer más de una necesidad con la misma visita Eureka ahí es donde iba yo a intervenir vamos a intentar al menos dejar una línea base un pequeño punto de confianza de saber hacia dónde nos dirigimos qué queremos hacer con este sitio qué queremos hacer lo tenemos claro qué queréis hacer ustedes en este sitio que a fin de cuentas me pertenece esa es con qué he mencionado creo previamente mi afición a los puldes y los acertijos y este lugar bueno es uno muy grande pero no es tan sencillo no soy imbécil me meto en casas encantadas porque me gusta la emoción del riesgo como podéis ver estoy un poco acojonado pero digamos que hay ciertas cosas que están categóricamente mal que estaría bien que dejaran de estar creo que este sitio está lleno de ese tipo de cuestiones queréis exorcizar la casa queréis limpiarla entonces diría que sí eso eso subirá su valor de mercado y miro al Tifling ciertamente bueno también depende de para qué público quiero decir si alguien busca una mansión encantada por lo que pueda haber dentro de ella no sé los típicos eruditos de los demonios y demás que se beben las aguas por lo que le dicen y les ordenan igual tienen algún interés por lo que pueda ocultar aquí sin embargo quizás para alguien normal o como podría ser tu comprador aunque no sé qué fines quiere esta casa sí podría hacer un aliciente para que suba el que esté libre de estas malas auras lo cierto es que no lo había pensado y snarl yo quiero el arma que mata pajaritos es sencillo de contentar y nuestra sunia sunia hola soy snarl me quito el alberiano es tu mascota no lo conozco no mi mascota es achu jesús gracias no puedo voy a tender la mano hasta que me la des le voy a dar la mano escupida con mi mano enguantada placer he escuchado que el tifling es propietario de este lugar el tifling se llama jack no voy a repetir la pregunta jack pues si me has escuchado ahora decirte que me llamo jack imagino que también has sido capaz de escuchar que he dicho que me pertenece por lo tanto esa pregunta es redundante me imagino que no te pertenece por legítima herencia jack ponelo todo lo contrario a quien se la compraste a nadie de verdad crees que tengo suficiente dinero como para poder comprar una mansión me consta que no lo tienes pero sois el heredero de esta propiedad en serio obviamente ajá que puedes decirnos que puedes decirnos de la familia que vivía aquí exactamente que sabe de la familia charwin será lo mismo que vosotros por lo que no eres tan legítimo el heredero es lo que iba a decir a lo mejor te sorprende de lo que sabemos los demás sobre la familia me temo que he de posicionarme con el otro bando de la discusión ya bueno pero es que a ver hay que saber matizar era como quien dice mis tíos lejanos 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 y digamos que los anteriores dueños de esta casa todos han ido falleciendo hasta que he llegado a mí por ello yo no me la quiero quedar simplemente la quiero vender con tus tíos lejanos 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 ¿te refieres a humanos normales? no sé si te has dado cuenta de que soy elfo quizás si te quitases ese casco o te levantarás la visera podrías ver bien además estamos en un interior que menos que demuestres un poquito de educación y te quites el sombrero y Flint mantienes la cabeza por encima de los hombros porque en un papel dice que eres dueño de esta casa y juro y un juramento de un caballero del infierno no se ha de tomar a la ligera que en cuanto descubra que así no es o en cuanto lo dejes de ser tu cabeza estará en el suelo continúa me gustaría ver eso ciertamente porque nunca he llegado a o sea quiero decir he encontrado a caballeros del infierno que por cierto nunca lo llegará a comprender sois caballeros del infierno servís a los demonios sin embargo un Tifling que es medio demonio es inferior a mi esto va a salir mal 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 voy a ignorar al Tifling como si de repente estuviese no sé diciendo babándose en lugar de hablando voy a sacudir la cabeza en plan con un gesto como de de hastío y voy a avanzar en su dirección darle con con como con el brazo en gesto despectivo y dirigirme a la ¿cuántas puertas tiene la habitación? dos una a la derecha y una a la izquierda a la que esté detrás del Tifling Tifling ¿dónde estás? ¿a la derecha o a la izquierda? a la izquierda siempre me gusta como pie veo que estamos fuertes de comunismo muy bien pues me dirijo a la puerta izquierda permitidme permitidme y voy a intentar adelantarme si ella me lo permite para para ir tanteando el suelo y ir buscando irregularidades en el terreno el suelo está perfecto no parece que haya nada fuera de lugar es más incluso te sorprende que las tablas de madera del suelo estén perfectas ni una sola de ellas cruje a tu movimiento si eso es precisamente lo que me inquieta que está demasiado bien y llegas a la puerta una puerta que de nuevo no está desgastada parece perfectamente nueva pero sí que ves marcas de de manos que la han ido abriendo varias veces sobre todo en el en el picaporte puedes ver que la pintura del picaporte sí que está desgastada de que se ha abierto varias veces entiendo que son recientes están las man hay manchas aparte de huellas no simplemente está viejo y lo que veo es las típicas marcas de la grasa de la piel de usar una puerta pues miro al tifling y le digo está habitada qué sorpresa quiero decir también pueden ser vándalos porque a fin de cuentas si yo no hubiese llegado a venir que soy el dueño legítimo de esta casa ustedes hubiese entrado sin el consentimiento si son vándalos están haciendo un trabajo impecable con el suelo y continúo mi exploración ¿vas a abrir la puerta? mientras mientras avanza Randall después de ese comentario va a decir igual llevan a gente astuta como tú quiero concentrarme mucho en lo que pudiera ver detrás de la puerta mientras que están hablando Fer, ¿qué has dicho? perdona perdón que me gustaría concentrarme en o sea con percepción reactiva como un cuño en lo que hubiere detrás de la puerta en cuanto que hasta ahí Kinae bien pues en ese caso vas a hacer una tirada de percepción que será efectiva en cuanto Randall abre la puerta estudio antes el picaporte de extrema calidad sin duda gastado pero es de cobre muy bueno muy buena talla empiezo imagino que es un picaporte que tendrá una manilla para abrir o es un picaporte redondo bueno da igual con una manilla para abrir voy abriendo la manilla poco a poco fijándome en los clics que pueda que pueda haber ni uno más allá del que cuando terminas denota que la puerta está abierta vale pues abro no abro o sea abro la la manilla o sea abro la puerta básicamente y con el palo que llevo en la mano que me ha garantizado el perro goblin tan amablemente la empujo y doy un poquito de fuerza para que se vaya abriendo sola de nuevo la puerta no necesita casi ningún empuje para abrirse va muy ligera la bisagra eh Jai ¿le has hecho la tirada de percepción? se sacó un 15 bien detrás de la puerta ves un pasillo recto obviamente voy a medir 5 metros 6 terminado por una antorcha que ilumina todo el pasillo está cerrado es muy estrecho a lo mejor que habría una persona o un mediano y un goblin al mismo tiempo de lado a lado y está rodeado por puertecitas que hay bueno parece que hay varios sitios que mirar randall cuando has abierto la puerta y has estudiado un poco el pasillo mirando el pasillo ves una sombra que dobla que dobla una esquina se lo comunico a mis compañeros especialmente se lo digo al trasgo snarl snarl si snarl ves algo al final del pasillo o solamente soy yo tú tienes sus sentidos más agudos snarl no ves nada entonces cierro los ojos muy fuertemente intentando ver algo bueno pues he visto una sombra que cruzaba el pasillo y creo que no ha sido ninguna casualidad así que pido por favor que alguien me acompañe porque tengo miedo yo te puedo acompañar yo también si quieres no soy no creo que creo que no eres el único que ha visto cosas raras desde que he entrado aquí Jack se va a apretar lo que viene siendo el entrecejo un poquito así en plan de los animales tenemos gente fiera en la batalla tenemos a snarl y al investigador va a dar el primer paso pero ellos bueno no sé si es visualmente pero sin que sin que ellos lleguen a notarlo siquiera vamos a citar unas palabras se va a aplicar armadura de mago y va a comenzar a caminar tranquilamente tanto músculo para tampoco cerebro y con tantísimo miedo iba a empezar a caminar por ese pasillo bien sonrevio con cierta satisfacción yo también andas por el pasillo y llega un momento que a mano derecha el pasillo hace una esquina miras hacia allí das la vuelta y puedes ver una figura alta un metro ochenta vestida muy elegantemente unas ropas antiguas no están a la moda que llevan bordado en varios sitios la misma equis que marcaba la puerta de la entrada y de la verja esa figura está alzando un brazo como para señalarte directamente pero es difícil porque carece de mano es un muñón lo que te señala en el momento en que cruzáis la mirada sientes un enorme dolor en tu muñeca como si de golpe te la hubieran cercenado pero en cuanto miras a tu mano todo está bien y esa figura ya no está y hasta aquí la partida de hoy caballeros sí señorita un segundito nada más iba a portar el último chascarrillo iba a mirarte la mano a comprobar qué qué demonios nunca te han enseñado que no se señala nadie y eso va a ser lo último que va a decir después de lo que mirándose la mano y todo el grupo habéis oído eso antes de terminar Jack hazme una tirada de voluntad jeje 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 el voluntad era Will si no me equivoco ¿verdad? Will Will pero un nueve un nueve un nueve sí 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 lo he visto antes de que esa figura desaparezca del todo desde que desaparezca esa imagen de tus ojos tienes una sensación muy rara de que esa figura te es familiar y de que esta casa también es como si hubieras vivido aquí toda tu vida es como casi que como si te perteneciera es un momento y se desvanece pero se queda en la parte de atrás de tu cabeza oficialmente eres el primero en ganar la condición malevolencia en el primer grado y hasta aquí la partida de hoy familia ahora sí ahora sí chat muchas gracias gente Nacho como Randall Mae como Sunia Fer como Jael JJ como Jack y Edu como Snark han estado aquí hoy y espero que os lo hayáis pasado súper bien y si os lo habéis perdido la podéis encontrar en Youtube en los próximos días espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y que tengáis el resto de un excelente lunes os quiero muchísimas gracias Snark adiós